Patricía está cerrado. Enrique Pablo del León nos informa acerca de esto vía telefónica. Muy buenas tardes. Adelante con tu informe. Buenas tardes, Eli. Efectivamente, nos encontramos aquí en el lugar conocido como el cruce hacia Patricía. Aproximadamente ocho kilómetros de vehículos se encuentran marados de Chimaltenango hacia este rumbo y de la misma manera del occidente hacia la ciudad capital. Hasta estos instantes se ha dado a conocer la presencia del alcalde municipal o del gobernador departamental para poder dialogar con ambas personas y de esa manera pues un aproximado de diez mil personas se encuentran reunidos en este punto. Según se dio a conocer que desde las tres de la mañana iniciaron con el cierre de todos los espacios para poder ingresar a Patricía. Ya luego de ello pues se realizó la toma de la ruta interamericana. Para ello pues también se encuentra una gran cantidad de personas quienes están actualmente siendo coordinados por los líderes de esta comunidad y que de hecho pues también Víctor Carlos, Carlos Facmoló, el licenciado, es uno de los que está al frente de este movimiento. Licenciado, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Qué es lo que ya consideran habilitar o van a permanecer bloqueando este espacio? De momento la decisión del pueblo de Patricía es permanecer firmes en este plantón que hemos hecho aquí en la entrada de Patricía hasta que el alcalde municipal y su consejo municipal venga a dar la cara y le rinda cuentas al pueblo de Patricía. Igualmente exigimos como pueblo de Patricía la presencia del señor gobernador departamental de Chimaltenango ya que conforme a derecho y conforme a las leyes del país el señor gobernador tiene la obligación de atender también a las necesidades de los diferentes municipios que integran el departamento de Chimaltenango y en esta ocasión queremos que el gobernador departamental de Chimaltenango haga presencia para mediar entre el pueblo y el consejo municipal que durante cinco ocasiones se ha burlado del pueblo en cinco ocasiones hemos solicitado audiencias con el consejo municipal y durante esas cinco ocasiones nos han dado la espalda se ha burlado del pueblo de Patricía especialmente el día de hoy siendo día martes, día laboral, encontramos el edificio municipal cerrado por eso el pueblo de Patricía tomó la decisión no solo de cerrar sino de sellar definitivamente las puertas del edificio municipal ya que el pueblo ha decidido y exige la destitución en pleno del consejo municipal Es lo que actualmente se lleva a cabo y prueba de ello es que se tiene bloqueado entonces la ruta interamericana se pretende habilitar la misma después de las 17 horas o 18 horas del día de hoy y de esa manera pues entonces se considera realizar la presión correspondiente para que se tomen en cuenta las exigencias de los vecinos para Noticias Tres desde el lugar Enrique Pablo Dreo